Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Lo sé Tres infieles, te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando están traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan y nunca te olvidan Y te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica, con molines chicos Tocándote y volviéndote todo y rompiéndote Tres infieles, te enfrentaste Foucarem stúpe Tres infieles, te付en Tres infieles, te arrestaste Tres infieles Gracias.